Los últimos hechos registrados en San Francisco de Macorís, donde más de ocho jóvenes han perdido la vida de forma violenta, retratan la realidad de nuestro municipio. La preocupación e incertidumbre cada día crece entre los familiares de las víctimas, que miran desvanecer sus esperanzas frente a una justicia tardía. Parte de lo ocurrido esa fatídica noche del 5 de julio del 2021 quedó registrado por cámaras de vigilancia, mientras las víctimas compartían algunos tragos. Cuatro hombres armados y encapuchados, que se desplazaban a bordo de dos motocicletas, dispararon contra el grupo que se encontraba en la calle 4, casi esquina 13 del sector Rabo de Chivo, en San Francisco de Macorís. En el hecho, fallecieron Winston de Jesús Morel Minaya, de 33 años de edad, César Smiling Reynoso González y Geisha Mata Rodríguez, de 17 años. A pesar de que ha transcurrido el tiempo, el dolor y pesar es doble según los familiares. El primero por la pérdida de sus seres queridos y otros lo atribuyen al débil papel de la justicia frente a los horrendos crimen. Yo no quisiera que esto quede así en puno, porque cuando fuera una gente del medio, no sería nada. Pero como era un muchacho de trabajo, uno lo siente en el alma. A veces quisiera tocar el garrito, cuando se me mete esa cosa aquí entre la garganta, que es horrible. Yo digo a veces, Dios que pide unir a uno, pero yo dije, era yo mejor y no él. La justicia no ha hecho nada. Eso se entiende, que no ha hecho nada. No han dicho nada, de ningún sospechoso ni nada, porque todo el que estaba ahí era muchachos sanos. Ahí no había gente con problemas ni nada. Ahí todo el que estaba ahí era gente tranquila, lo que le gustaba era jugar al deporte y compartir los fines de semana. Que lo que queramos es justicia. Nosotros a ellos solamente le estamos pidiendo eso, que se nos aclare lo que hay, lo que es, y que se haga justicia en este caso, que no se quede impune. Para el padre de César Smiley Reynoso han sido meses difíciles a la espera de una respuesta y entre múltiples interrogantes como ¿Qué revelan las investigaciones? ¿Y dónde están los presuntos responsables? Fue un hijo que yo perdí, perdí mi vida, el alma y las autoridades. Bien, gracias. No le dan una explicación a nadie, no le saben decir absolutamente nada a nadie. ¿Qué decirles de este caso? Estamos sumamente huérfagos. De esas tres personas que murieron ahí, no hay nada que decirles. En otro hecho violento, también perdieron la vida en una peluquería el 25 de enero del 2021, Franfiel Reynoso, Jenier Tejada y su sobrino de apenas dos años, Yeiko Tejada. Los familiares, a más de un año, también esperan una respuesta de la justicia. Y la explicación a lo ocurrido, pues por este crimen solo una persona ha sido sometida. Parece que tienen miedo. No sé a quién, porque yo no le tengo miedo a nadie, a que me maten ahora mismo. Yo quiero justicia por mis hijos, por mis nietos y mi hijo. Mi hijo no era un delincuente. Mi hijo trabajaba y de pleno salía jugando pelota. Otro hecho violento ocurrió en fecha 24 de abril, donde falleció Jesús Alexander Rodríguez de un disparo en la cabeza. Por el hecho, investigaron a una persona, pero a la fecha se desconocen detalles precisos y circunstancias en qué ocurrió el incidente. Pero ante todo, una respuesta a los familiares. El 24 de julio del 2022, en un puesto de comida rápida ubicado en la avenida Libertad de esta demarcación, fue ultimado a puñaladas Robinelías María, de 20 años de edad. Las imágenes quedaron registradas en cámaras de seguridad, justamente al momento del crimen. Para Elizabeth María, la pérdida de su hijo ha sido un golpe difícil. Nos explica las razones que motivaron a dar una muerte tan cruel a Robinelías María. Esto me ha caído muy mal. Yo no pensaba que me iba a... Como que mi hijo se iba a morir tan pronto así, tan joven. Apenas cumpliendo los 20 años, en este mismo momento. Yo... Eso me ha dejado muy mal. ¿Qué le pide a la justicia? Que agilice el proceso. El 26 de julio del 2022, otro joven perdió la vida de forma violenta. Yaudi Ferreira, de 21 años de edad, y cuyas imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad. Se observa como un grupo de forma despiadada le emprende a puñaladas en la avenida Libertad de San Francisco de Macorís. A la fecha, en torno a la investigación, las autoridades revelaron que han identificado a dos presuntos implicados en el crimen, a los que han exhortado a entregarse por la vía correspondiente. Entre tanto, los familiares continúan exigiendo justicia y el sometimiento de los responsables de tan horrendo crimen. El que estaba instalado en el caso, ya no está. Viajaron a otro. Casualmente entró ayer. He estado dando viaje todo este bien. Porque lo que queremos es, en realidad, que se haga justicia. Por lo menos, háganle esfuerzo. Hay esfuerzo que se pueda. Y que se haga justicia, que nos capturen. No es que queremos que los maten, ni nada de eso, pero que sí, se haga justicia. Por lo menos paguen con la calle, por lo menos. Numerosas marchas, concentraciones, se han realizado en San Francisco de Macorís para demandar la investigación de los casos sin resolver en la justicia. Raúl Monegro, dirigente popular, califica como tímidas las acciones del Ministerio Público. Es una situación difícil que una sociedad no puede seguir viviendo de esa manera sin que se haga justicia, sin que cada quien que cometa un delito o que cometa una infracción contra la ley debe pagar de acuerdo a lo establecido jurídicamente. Vemos cómo la justicia no ha actuado. Cuestionamos al presidente del Colegio de Abogados en la provincia de Duarte ante la lentitud en los procesos a los cuales hacen referencia los familiares de las víctimas. Aquí no se investigan los casos. Todos los procesos, ya cuando se viene a conocer la audiencia de fondo, el juicio de fondo, hay una sentencia de descargo producto de la mala investigación del Ministerio Público. No hay un compromiso del Ministerio Público con el proceso, con la ciudadanía, con las víctimas de los procesos. Y evidentemente, de que hay una consecuencia. En medio del dolor, los familiares de las víctimas esperan confiados en que se hará justicia. Esperan que en los próximos meses los responsables paguen con la pena máxima. Pero ante todo, que la Fiscalía en San Francisco de Macorís ofrezca una respuesta. Ahora corresponde a la Fiscalía indagar y realizar las diligencias pertinentes hasta sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables. En un reporte especial para Telenor, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!